En una operación en conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía se logró la captura de alias Rambo, cabecilla a las disidencias de la FARC, el cual tenía una orden de captura por concierto para delinquir. La Policía Nacional se permite informar que también en el marco de las actividades operativas desplegadas en el Plan Navidad Próspera y Segura, la seccional de investigación criminal del Departamento de Arauca, SIJIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Armada Nacional, lograron la captura de un integrante de las disidencias de las FARC, lo que hoy denominamos Grupo Armado Organizado Residual Estructura 10 Martín Villa, a un sujeto conocido como alias Rambo. Este sujeto era un cabecilla de esta organización. A este sujeto se le captura bajo la materialización de una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado. A este sujeto se les indica de haber participado en el hurto de tres tractocamiones que se movilizaban sobre los ejes viales del Departamento de Arauca. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío Enrique López, manifestó que este sujeto recibía órdenes de alias Ardensson, comandante de las disidencias de la FARC. Es importante resaltar que este delincuente recibía órdenes de alias Anderson, cabecilla financiera de esta estructura y quienes se dedicaba al cobro de extorsiones y retención de vehículos. Al momento de su captura, este sujeto se encontraba con detención domiciliaria. Es decir, que este sujeto no podía estar en vía pública. Sin embargo, la labor investigativa de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, dio con la captura a este sujeto y pudimos determinar que se encontraba con esta medida de detención domiciliaria. El alto oficial aseguró que se han capturado varios hombres que son integrantes de estos grupos al margen de la ley en lo que va corrido del año. En lo corrido de este año, la Policía Nacional ha participado, conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación, en la captura de aproximadamente 74 integrantes de grupos armados organizados, que seguimos atacando estas estructuras que tanto daño le hacen al Departamento de Arauca y que se siguen lucrando de los dineros de los araucanos a través de la extorsión, a través del hurto y a través de diferentes economías criminales. Alias Rambo fue capturado por los Policías Judiciales de la Fiscalía General de la Nación con sede en el Departamento de Arauca. Esta persona fue capturada por nuestro equipo de Policía Judicial Sijín, se le imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado, teniendo como base que esta persona pertenece al grupo delincuencial residual E10. En este caso, ellos habían afectado a la OXI en el hurto de material que se utiliza en los pozos petroleros con una cuantía superior a los 650 millones de pesos y con base en esta judicialización le imputamos estos delitos, le solicitamos la medida de aseguramiento de detención preventiva por la peligrosidad que esta persona representa para la sociedad araucana y los jueces aceptaron nuestra argumentación y se le impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes del Departamento de Arauca.